Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a secuelas de películas malas O poco conocidas 3 La tercera parte de esta tanda de vídeos Que parece que os está gustando bastante Y aquí os vuelvo a traer 5 películas, 5 secuelas Que la verdad es que algunas son muy muy malas Y otras son algo poco conocidas Así que sin más ¡Comenzamos! Vamos a empezar por El Golpe 2 Secuela de 1983 De la película El Golpe de 1973 En aquella primera película Teníamos a dos timadores Que deciden vengar la muerte De un viejo y querido colega Que fue asesinado por orden de un poderoso gángster Llamado Doyle Y entre sus actores Encontrábamos a Robert Redford Paul Newman Robert Shaw Entre otros ¿Cuál es el problema de esta secuela? En esta secuela Ninguno de los actores anteriores participa Y la historia es totalmente diferente Solamente se utilizó su nombre Para tener más tirón comercial Esto le pasó muy mala factura Porque la película es bastante más floja Que la primera ¿Quién no conoce aquella primera película de Josh Lucas Titulada American Graffiti Donde podíamos ver por primera vez A Harrison Ford Con este director? Pues bien También tuvo una secuela En el año 1979 En dicha secuela Participaron actores Que ya participaron en la primera Como Ron Howard Paul LeMatte Sidney Williams Y el propio Harrison Ford Aunque en este caso Josh Lucas no estaba para nada Involucrado en este proyecto Una película bastante más floja A comparación con la primera En la que la acción se desarrolla Simultáneamente en cuatro épocas Entre 1964 y 1969 Teniendo como escenario La América de la Guerra de Vietnam Del movimiento hippie De la revolución estudiantil Y del comienzo de un movimiento De desencanto ante el futuro A finales del 64 John fue asesinado Por un conductor borracho Steve y Lowry Son una pareja Que vive en un estado De tensión permanente Mientras que ella Desea estudiar una carrera Él Quiere que se limite A ser una perfecta madre Y esposa A través de la música Debbie y Carol Se han introducido En el movimiento hippie Por su parte Terry El Sapp of Fields Ha desaparecido En combate en Vietnam Poco después De que Joe Young Líder de los faraones Le prometiera incluirlo En la banda Cuando regresaran a la guerra La primera película Nos habla de la última noche De verano de 1962 Y los adolescentes De Modesto, California Quieren divertirse Antes de afrontar Sus responsabilidades Como adultos Así que todos salen Esa noche Para beber Llegar Pasearse en coche Ir a la bolera O bailar Un rato La primera Es una gran película Y la secuela No llega a estar a su altura La semilla del diablo O Rosemary's Baby También tuvo una secuela Directa a televisión En 1976 Si, no me refiero A esta versión nueva De Zoe Saldana Sino a una secuela Oficial de la película Lanzada directamente A televisión Y rodada por el montador De la película anterior Rosemary Woodhouse Traiciona a la secta satánica De la tribu Y secuestra a su hijo Adrián Que está destinado A convertirse en el anticristo La tribu se pone entonces En contacto con Will Woodhouse El ex marido de Rosemary Para tenderle a la madre Una trampa Que les permita recuperar Al niño Pero hay un factor Con el que la tribu No cuenta Durante años Rosemary Ha estado educando A su hijo En el bien Para contrarrestar La malífica influencia De la secta No contentos Con una tercera Y cuarta Partes Bastante malas De Solo en Casa Hicieron una última Y quinta Para televisión Directamente Titulada Home Alone De Holiday's Waste Solo en Casa 5 En esta película Finn Baxter Y su familia Se mudan de California A Maine En su nueva casa Finn está terrorizado Y cree que la casa Está embrujada Mientras que instala Unas trampas Para acoger a este fantasma Sus padres Se quedan Atrapados en la ciudad Y Finn Se queda solo en casa Con su hermana Lo que nos esperan Es que su casa Se convierte en el objetivo De tres ladrones En busca de un botín Especial Lo que más me llama la atención Es que Malcolm McDowell Forma parte de uno De los ladrones De esta película Ay, pobrecillo En el vídeo De películas basadas En historias reales Hablé de una película Que a mí personalmente Me parece muy buena Es Henry Retrato de un asesino De 1986 Y protagonizada por Michael Rooker Que estuvo en las primeras Temporadas de The Walking Dead Además de ser John Do En Guardianes de la Galaxia Pues bien En 1996 Se realizó Henry Retrato de un asesino Parte 2 Una secuela Que no involucraba A nadie De los que estaban En la anterior película En esta Nos habla de que En su trabajo Henry conoce a Kai Una chica Que lo invita A alojarse en su casa Mientras Kai Le enseña a Henry Todo lo que hay que saber Para ser un pirómano Henry A cambio La instruye En todas sus técnicas De asesinato a sangre fría Es una película Bastante inferior A la anterior Y para mí Muy mala Además Creo que El actor De la anterior película Lo hacía muchísimo mejor De Henry Que el que tenemos En esta Que es Neil Gyuntoli Y hasta que llegamos hoy Estas son las secuelas De películas malas O poco conocidas Que he presentado En este vídeo Si queréis Otro vídeo más Sobre esto Ya que tengo Bastante material Podéis Apoyar muchísimo Este vídeo Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!